Música Bienvenidos al desarrollo de la cuarta parte de la unidad 1 de didáctica de formación y orientación laboral. Vamos a continuar con el análisis de la estructura de la programación didáctica. Vamos a hablar ahora de la metodología. Como podemos comprobar en la diapositiva, se habla de una serie de componentes metodológicos, modalidades, métodos, actividades y condiciones educativas que estructuran de forma general los propósitos de la metodología. La 11, manteniéndolo dispuesto en la LOE, propicia la educación permanente. Ello conlleva que la metodología aplicable a cada módulo debe facilitar el aprendizaje individual a través del autoaprendizaje. Varias pueden ser las metodologías aplicables a una programación. La más habitual es la metodología activa, flexible y participativa, que permite la autonomía del alumno a la hora de aprender. Pero dicho esto, lo que hay que conseguir es motivar. Para ello se pueden seguir muchas pautas. Una didáctica variada, que tenga en cuenta diferentes modalidades organizativas, métodos, actividades y condiciones educativas. La claridad de la exposición y el uso de ejemplos. La relación de los contenidos con temas actuales en el ámbito periodístico. Plantear cuestiones y supuestos prácticos aplicables a los conocimientos adquiridos previamente. Podríamos dar más pautas, pero es conveniente que cada docente o alumno sea capaz de plantear sus propias pautas. A continuación, vamos a analizar la fase de evaluación de una programación didáctica. Que se puede definir como el proceso de recogida de información para su interpretación posterior en base a patrones que posibilitan la emisión de un juicio de valor a la hora de orientar la toma de decisiones. En la evaluación se relacionarán los resultados de aprendizaje que hemos analizado ya con los criterios de evaluación. Se trata de establecer una serie de previsiones para cada resultado de aprendizaje que permitan comprobar el nivel de adquisición de dichos resultados. Estos criterios se plasman en la valoración de conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes adquiridas. Efectos prácticos, aunque no relacionados tanto a los resultados de aprendizaje como a los criterios de evaluación, se desarrollan en la normativa que regula el correspondiente ciclo formativo. Los instrumentos de evaluación se componen de procedimientos que recaman información para diagnosticar el proceso de enseñanza-aprendizaje, justificando el éxito del proceso en base a una serie de criterios de calificación. Los exámenes tipo test o de desarrollo, las pruebas prácticas o tareas, las simulaciones, las exposiciones orales, entre otros, constituyen instrumentos habituales de evaluación. Los tipos de evaluación, complementándose con los instrumentos de evaluación, constituyen el proceso a seguir en virtud de las diversas fases de impartición del ciclo, desde su inicio hasta su finalización. Existen múltiples tipos de evaluación, pero los más comunes son los que se estructuran tal y como se puede comprobar en esta diapositiva. Evaluación diagnóstica, analizando a través de una evaluación inicial los conocimientos previos del alumno. Evaluación formativa, analizando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una evaluación continua a lo largo del curso escolar, permitiendo realizar las mejoras oportunas dado su carácter orientador y autocorrector. Evaluación sumativa, analizando la consecución de objetivos y resultados de aprendizaje del alumno al final del proceso. La calificación es un juicio de valor cualitativo o cuantitativo sobre la actividad y logros de un alumno. La calificación expresa un nivel de adquisición de aprendizaje y se suele, a su vez, reflejar en grados de suficiencia e insuficiencia. La calificación suele tener en cuenta, aunque no siempre, tres criterios. Los exámenes teóricos, los trabajos prácticos y el comportamiento de actitud del alumno en clase. Dichos criterios suelen calificarse con un porcentaje en el total de la calificación final. No siempre se consiguen los objetivos pretendidos a nivel docente y no todos los alumnos lo pueden conseguir en un momento de la fase. Por ello, es muy importante tener en cuenta la recuperación del alumno o alumnos que no han superado los niveles de calificación previamente establecidos. Además, no se trata ya, como antiguamente, de una recuperación para continuar el próximo curso, sino más bien una recuperación continua a lo largo de los trimestres en los que se imparte la materia. A su vez, también, si procede, cabe la ampliación o refuerzo de materias o conocimientos y, como ha hecho reconocido legalmente, la evaluación extraordinaria en aquellos casos en los que el alumno o alumnos no han podido superar los criterios de evaluación establecidos en la evaluación continua. Aunque no se suele incluir en la programación previa, sino más bien en la siguiente en curso, el profesor tiene la obligación de evaluar el nivel de aprendizaje del alumno, la adecuación o no del proceso de enseñanza y autoevaluarse a sí mismo. Estas evaluaciones se relacionarán con los objetivos del currículum, con las necesidades del centro y con las características del alumnado. A final del curso, todos los resultados se incluirán en una memoria final. Aunque podría entenderse que en el ciclo formativo el fomento de la lectura ya ha finalizado su ciclo desde primaria, las programaciones de ciclos formativos incluyen habitualmente este apartado. El fomento de la lectura servirá para Favorecer la comprensión lectora Estimular el uso de libros o impresos en soporte digital Fomentar el interés por la lectura Reforzar los medios digitales como apoyar a la lectura Y contribuir a la competencia lingüística del alumno En el ámbito docente, el uso de las nuevas tecnologías resulta casi imprescindible actualmente. Los ciclos formativos contemplarán en su programación el apoyo que hagan de los mismos para la impartición de clases. Generación de instrumentos de evaluación, ayuda a la tramitación del alumnado, etc. Además, se indicará que recursos están a su disposición y los que pueden ser conveniente que se vayan incorporando. Los recursos didácticos sirven de apoyo en la programación didáctica a los objetivos y contenidos del aprendizaje. Es evidente que la disponibilidad de recursos y el buen uso de las mismas favorece el aprendizaje. Desde libros, manuales o guías diseñadas por el profesor, el uso de vídeos para explicar temas o analizar contenidos, pasando por el uso de la normativa, el ámbito de la formación y la orientación laboral, todos son recursos que benefician el proceso de aprendizaje. Las actividades complementarias y extraescolares suponen un refuerzo en el aprendizaje del aula. ¿En qué se diferencian ambas? Pues se diferencian en que las primeras se suelen hacer en el horario docente y las segundas, las extraescolares, fuera de dicho horario. Sin embargo, las salidas a lugares externos al centro docente puedan hacerse también en el horario docente y se considerarán extraescolares. En la contextualización de la programación didáctica, como hemos indicado, ya se analiza, entre otros, el tipo de alumno, su procedencia, etc. Es posible que alguno o algunos de los alumnos tengan una necesidad específica a nivel docente, sea visual, auditiva, síndrome de Asperger, etc. La programación sirve de instrumento para analizar las necesidades especiales y dar solución, en la medida de lo posible, al posible déficit de atención o de aprendizaje. Por último, aunque la bibliografía impresa se usa cada vez menos, es importante saber cómo citarla y anunciarla. Sin embargo, sale paso al uso de enlaces a webs o blogs, en los que el alumno puede obtener información sobre diversos temas de interés. La cita de estos enlaces también tiene un proceso similar al de la citación de una obra impresa. De aquí acabamos el desarrollo de la unidad 1 de didáctica de la formación de orientación laboral. Muchas gracias.